La dictadura militar argentina, iniciada con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y finalizada el 10 de diciembre de 1983, fue tan inhumana, cruel, extralimitada y atroz que opacó a las dictaduras anteriores en el país. Porque cuando uno dice dictadura en Argentina, inmediatamente piensa en la del 76, no en la década infame, por ejemplo, que comenzó en 1930, en cuya época se implementó el extraordinario invento, orgullo argentino del hijo de Leopoldo Lugones, la picana eléctrica, como método de tortura para sustraer información. Tampoco se suele pensar en el golpe del 4 de junio de 1943, o el del 55 con ese espectacular bombardeo a la Casa Rosada, o el del 62 a Frondizi, o el del 66 a Ilia. La dictadura de 1976 barrió con todos los límites y se quedó con los trofeos de las dictaduras. La más sangrienta, la más asesina, la que torturó con sadismo, la que implantó el terrorismo de Estado y la sistemática desaparición de personas, dejando secuelas imborrables, irreparables e imperdonables. Gracias a la investigación histórica, periodística, a las denuncias de los organismos de derechos humanos, a los valientes testimonios de los sobrevivientes y los exiliados, hoy es posible saber la verdad. Y en la pronunciación de la verdad histórica también está el arte y dentro de él el cine. Todo el cine nuevo argentino está atravesado por la dictadura. Miles de películas hacen referencia a ella de manera directa, pero en este video nos proponemos mencionar, recomendar algunas películas que se centran específicamente en este nefasto periodo histórico. Muchas son películas duras, de una cevicia impensada, pero creemos, de visionado imprescindible y que contienen una honda esperanza en el futuro. No obstante, vamos a tratar de dar un panorama bastante amplio, diverso y abarcativo y hacer un video lo más ameno posible, aferrándonos a esa alegría o felicidad escondida de poder ver y disfrutar de un cine que nos refresca o nos ensancha la conciencia. Es muy probable que la mejor película sobre la dictadura, según una cuota de objetividad y una buena dosis de valoración subjetiva, si medimos todo entre mejor y peor, es muy probable, decíamos, que nunca haya sido filmada. ¿Por qué? Porque esa película, sin dudas, la hubiera hecho Raimundo Glazer, desaparecido el 27 de mayo de 1976. Aprovecho ya que estamos para recomendar toda su filmografía que no tiene desperdicios. Es un ejemplo de compromiso, lucidez y sensibilidad, un ejemplo humano y artístico. Así que para empezar la lista de películas, aunque me aleje un poco del tema central, recomiendo un documental hecho por Virna Molina y Ernesto Ardito en 2003, titulado Raimundo. Está compuesto mayormente con material de archivo que recorre 34 años de historia argentina y latinoamericana siguiendo los pasos de este cineasta militante. Contiene además el testimonio de sus allegados, amigos y familiares. Seguimos, o mejor dicho empezamos, después de este mínimo preámbulo dedicado a Raimundo Glazer, que nunca es demasiado recordarlo. No vamos a recomendar tan insistentemente la historia oficial. Es una película muy conocida, celebrada y premiada, la primera en recibir un Oscar en Argentina. Solo nos limitamos a decir que hay que verla, sí, nada más. La primera película que recomiendo es La fiesta de todos, de 1979, dirigida por Sergio Renan y escrita por el mismo director en compañía de Hugo Sofovich, hermano de Gerardo, y el hijo de Ernesto Sábato, Mario, que firmó su colaboración con un seudónimo. Por cierto, el prestigioso intelectual Ernesto Sábato afirmó, boicotear el mundial no solo hubiera sido boicotear al gobierno, sino al pueblo de la Argentina, que de veras no se lo merece. Esta película es básicamente un repaso de los partidos del mundial, sobre todo los del equipo argentino, que terminó coronándose campeón de una manera tan dudosa como lo hizo la Italia de Vittorio Pozzo en 1934 en su propio país, gobernado por Benito Mussolini. El documental cuenta con intervalos de ficción cómica a cargo de personalidades tan destacadas como Ricardo Darín, Ulises Dumont, Luis Andrini, Luis Landricina, entre tantos otros, que recrean una suerte de ser nacional hecho y derecho, con hombres machistas a más no poder y mujeres bobas. Es un retrato perfecto de la sociedad que se quería mostrar, absolutamente despolitizada, ajena a una realidad social, política y económica, tapada en una frívola y aparente felicidad familiar y enseguecida por el fútbol, que es una pasión popular en Argentina, por supuesto, sin discusión. La gente que se ve festejando en un monumental repleto es real, por más de que a pocas cuadras de ahí, en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, funcionara un centro de detención clandestino en donde se torturaron a personas que se desconocía su paradero. Su director, Sergio Renan, que se arrepintió de haber hecho lo que hizo, por supuesto, dijo igualmente que nunca intentó hacer una película propagandística. Algo completamente falso, puesto que el resultado es evidente, una flagrante propaganda a la dictadura, una exhibición parcial, recortada y tendenciosa de la realidad. Es su palabra contra su película. Y también dijo que siempre se lo criticó mucho, claramente, por hacer la fiesta de todos y nunca nadie le reconoció haber adaptado Alrededor de la Jaula, novela de Haroldo Conti, que fue estrenada en 1977 con el nombre Crecer de Golpe. En primer lugar, quienes hayan leído el libro y también hayan visto la película saben que los finales son distintos. Y en segundo lugar, la película fue estrenada el 30 de junio de 1977, o sea, un año y 56 días después de la desaparición de Haroldo Conti, que fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 después de haber ido al cine a ver El Padrino 2 con su compañera Marta Skavac. ¿Qué quiero decir con esto? Que Renan tuvo más de una oportunidad para denunciar públicamente la desaparición de Conti, pedir por él. Y según la información con la que cuento, no hay nada que acredite que lo haya o no lo haya hecho. El que con seguridad habló por Haroldo Conti fue Leonardo Castellani, escritor y sacerdote de derecha, profesor de Conti cuando este fue seminarista. Pidió por él en ese mítico almuerzo con Jorge Rafael Videla, en el que también estaban Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Horacio Ratti, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sobre este polímico encuentro en el cual tanto Borges como Sábato no hicieron más que prodigar elogios al régimen y hacia el general Videla, hay una interesante película, aunque de dudosa rigurosidad histórica, titulada El Almuerzo de Javier Torre. Esta cinta tal vez sea demasiado benévola con el señor Sábato, al cual se lo muestra atemorizado por el encuentro, si bien fue un intelectual mimado por la dictadura y por el diario La Nación. Como bien dijo el querido Osvaldo Bayer, en un país en el cual desde el año 1930 ha habido 14 dictadores, al señor Sábato jamás se le prohibió un libro, jamás estuvo preso ni tuvo que exiliarse. En las peores épocas se le ha premiado y ha tenido reportajes. A La Fiesta de Todos se la comparó con Olimpia, documental sobre la cobertura de los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936 en el apogeo de la Alemania nazi. La película, dirigida, producida, guionada y montada por Leni Riefenstahl, tiene un valor técnico tan importante que aún hoy sigue vigente y es estudiada en las escuelas de cine. Por lo cual, estos dos documentales solo pueden ser parecidos en cuanto que ambos tratan sobre un evento deportivo. La Fiesta de Todos es patética, decadente, bochornosa. Olimpia tiene un montaje bellísimo, secuencias solemnes, de un notable uso del lenguaje visual y además es una obra gigante, colosal, precursora. O sea, nada que ver a la misérrima realización de Renan Sofovich y Sábato. Segunda recomendación, Juan como si nada hubiera sucedido, resultado de una larga investigación que comienza cuando aún gobernaban los militares en el país, ya en el ocaso de su gobierno y que se conoce en el año 1987. Director Carlos Echeverría, textos de Osvaldo Bayer. ¿Por qué es tan importante este documental que dura casi tres horas? Primero porque es uno de los primeros trabajos audiovisuales que se hicieron de este estilo. Segundo porque está contado como si fuese una crónica policial. El espectador acompaña al protagonista en la investigación sobre el caso de un desaparecido. Tercero porque se entrevista a las personas implicadas, a los culpables y se les hace las preguntas justas para dejarlos en evidencia. Se trata de la desaparición de Juan Germán, que en aquel entonces era el único desaparecido en la ciudad de Bariloche. Después se descubrió que hubo más. El documental muestra el desentendimiento de muchos, las contestaciones evasivas, algunas nerviosas. Nadie se hace cargo ni quiere quedar pegado. Y el hecho de que Juan se llame así es sugerente, porque Juan puede ser cualquiera. Cuando se habla del caso concreto de Juan Germán, se está hablando de todos los casos. Tercera recomendación, otro documental de Carlos Echeverría con Osvaldo Bayer como protagonista y relator que vuelca su voz poética y lúcida en todas las imágenes. Cuarentena, exilio y regreso de 1984. Fundamental documento audiovisual que representa y reivindica el rol del exiliado comprometido. Una mirada desde la distancia, pero cercana en todos los sentidos, de aquellos que siguieron luchando y denunciando los delitos de lesa humanidad agrupados en los organismos internacionales de derechos humanos. Un documental que sirve también para desmentir lo dicho por varios intelectuales de pseudoizquierda, de la línea de Abelardo Castillo y Ernesto Sábato, que se quedaron en el país y criticaron estas campañas en el exilio, calificándolas de anti-argentinas. Y después el regreso, el retorno tan esperado y emotivo, el reencuentro con los seres queridos, con las calles de la infancia y la juventud que son las mismas pero no son iguales. La apertura política, la efervescencia, lo bueno y lo malo de la democracia representativa, del voto, del bipartidismo predominante, en fin, de lo que vino después. La reunión con las madres, siempre de pie en términos de lucha. Una visita a los utópicos libertarios, ejemplares de una terquedad estoica. Un documental fundamental que toca todas las teclas y abre un abanico de esperanzas. Otra película sobre el exilio y que puede ser la cuarta recomendación es El exilio de Gardel, de 1985, de Fernando Pino Solanas. Un director que merece estar entre las recomendaciones por su arriesgada obra clandestina, La hora de los hornos, de 1968, hecha junto a Octavio Gettino, con quien también creó por aquellos años el grupo Cine Liberación. Siempre peronista, Pino Solanas después terminó acatando, como muchos, las directrices de Perón, a tal punto de oponerse a compañeros marxistas del PRTR, con quienes había luchado a la par para la consecución de la patria socialista. Pero el exilio de Gardel es un musical, género poco cultivado en Argentina, que combina danza, coreografía y tango, esa inagotable fuente de filosofía poética y musical del Río de la Plata, y además es una cinta que transpira arte por todos lados. Si les gustó esta película pueden seguir viendo cómo se hizo el exilio de Gardel, de Fernando Martín Peña, que empezó con la intención de hacer un making of y terminó haciendo un documental paralelo al musical de Solanas. La quinta recomendación es Plata Dulce, de 1982, dirigida por Fernando Ayala, con guión de Oscar Viale y Jorge Goldenberg. Es una comedia dramática muy bien hecha, que goza de un reparto excepcional y que vuelca en la vida cotidiana todos los aspectos del plan económico de Martínez de Oz en la dictadura. La especulación financiera, los viajes a Miami y el crecimiento exponencial de la deuda externa que después se nacionalizó. Lo notable es que este modelo económico no dista mucho del de los gobiernos democráticos que vinieron después, en donde prima la dependencia al sector agrario, sumado a un desarrollo industrial casi nulo, basado en los subsidios estatales y que no puede competir en el mercado mundial. Esta es la historia del capitalismo en la Argentina, básicamente. También se puede ver Así habló el cambista, de 2019, con una destacada interpretación del querido Daniel Händler, acompañado por Dolores Fonsi, dirigida por Federico Beiroj, en base a la novela homónima de Juan Enrique Gruber. La película es una coproducción, pero fundamentalmente es uruguaya. No hay que olvidar que la dictadura argentina fue parte de un plan político y económico regional, conocido como Plan Cóndor, instrumentado desde los Estados Unidos con intervención de la CIA, en donde hubo gobiernos militares en todos los países limítrofes. Sexta recomendación. Y acá quiero hacer una insistencia particular para que vean este documental de Ernesto Gutt, estrenado en 2017 y titulado Una historia de madres. Está en YouTube como gran parte del material que nombro en este video y es un documento imprescindible, esencial, en el que se dicen muchas cosas que no se dijeron y se reivindica el rol ejemplar de Nora Cortiñas y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, un organismo de derechos humanos que siempre se ha mantenido autárquico del poder político, con libertad para poder recibir las denuncias de la gente, de todos los sectores sociales y denunciar públicamente cualquier violación a los derechos humanos sin importar quién gobierne. Tampoco quiero dejar de mencionar a las abuelas de Plaza de Mayo y su inmensa labor para restituir la identidad de quienes siendo bebés nacidos en cautiverio fueron robados por los militares. Por eso recomiendo, séptima recomendación, Verdades Verdaderas. La vida de Estela, de 2011, dirigida por Nicolás Gil Lavedra y protagonizada por la Meryl Streep argentina, Susupe Coraro. Impresionante, magnánima, conmovedora, me prosterno a los pies de Susupe Coraro. También se puede ver el documental de Estela Bravo, llamado Quién soy yo, de 2007. Hermoso y emotivo recorrido de lucha y entereza. La octava recomendación es una verdadera joya, una película exquisita. Se trata de Kamchatka, de 2002. Dirigida por Marcelo Piñeiro y con guión de Marcelo Figueras, tiene una dupla protagónica inmejorable, Ricardo Darín y Cecilia Roth. Los chicos están estupendos y todo está divinamente filmado. La historia está contada desde los ojos de un niño, o sea, es la dictadura vista desde esos ojos. Y los espectadores, puestos en la piel del niño, vemos todo bajo la protección de los padres. Como si el horror impactara indirectamente, colateralmente, de una manera distinta, como si se oliera y se sintiera en el aire. Es una película llena de metáforas y sutilezas, conmovedora y desoladora. Transmite muy bien la angustiosa situación de esta familia que tiene que ir con la casa a cuestas como los caracoles. Novena, crónica de una fuga de 2006, de Adrián Caetano. La película está basada en la novela Pase Libre, la fuga de la mansión Ceré, escrita por Claudio Tamburrini, a quien da vida a Rodrigo de la Serna, un arquero de fútbol del Club Almagro y estudiante de filosofía. Es importante esta cinta porque es el único caso conocido en el que los detenidos clandestinamente lograron fugarse. Esto no es un spoiler, ya que el mismo nombre de la película lo adelanta, como la memorable obra de Bresson, un condenado a muerte se escapa, que cuenta toda la historia en el título. Por supuesto, hay muchísimo más material filmográfico sobre la dictadura, afortunadamente. Acá solo rescatamos algunas películas con la intención de mantener viva la memoria a través del cine y de incentivar a seguir buscando. Hay películas icónicas que no nombré, en donde se ve la tortura y la degradación de manera mucho más directa, como pueden ser La noche de los lápices, dirigida por Héctor Olivera, o Garaz Olimpo, hecha por Marco Beckis, que fue detenido y puesto en libertad para poder exiliarse en Italia, donde tiene la doble nacionalidad junto con la chilena. También está Infancia Clandestina, hecha por Benjamín Ávila, hijo de desaparecidos. Hace poco se conoció Un Crimen Argentino, una producción bastante grande que cuenta con una historia ficticia pero posible que transcurre en tiempos de la dictadura. Y por supuesto El Secreto de Sus Ojos, magistral cinta de campanela que también atraviesa el último régimen militar del país. Y no quisiera terminar este video sin decir algunas palabras sobre Argentina 1985 de Santiago Mitre. La he visto dos veces para no hablar en base a una primera impresión. Lo que no se puede discutir es que está muy bien hecha, es una coproducción, por lo tanto cuenta con un presupuesto más alto, cosa que se nota a simple vista y es muy entretenida, muy liviana. Pero, y acá vienen los peros, porque una película sí es para debatir, discutir, creo que si bien se hace mención en más de una oportunidad, se omite bastante el pasado de Strassera, que fue juez federal de sentencia durante la dictadura. A ver, no fue un ciudadano más que se quedó callado por miedo y no hizo nada. Él tuvo un cargo de responsabilidad. Y con respecto a esto, la película es bastante indulgente, se protege en la aparente imparcialidad de un funcionario y ensalza a Strassera como a un héroe. Dicho sea de paso, el relato discurre por los tribunales de justicia, dándole la espalda a las tensiones y la presión social a toda la lucha y las organizaciones populares que presionaron para encarcelar a los culpables genocidas. La escena en la que los jueces deciden llevar a cabo el juicio es más que ilustrativa. Como si todo se resolviera ahí, como si todo fuese una cuestión burocrática. La película elige ignorar la militancia y la formación política de aquellos que eran el blanco de las detenciones y desapariciones. Lo cual la convierte en una película lavada, muy cuidadosa con dejar en claro la independencia de poderes, cosa que es una farsa, y en elevar la figura de Alfonsín. Entonces reitero, la película es entretenida, está bien hecha, sirve para poner en boca un hecho histórico tan importante como fue el juicio a las juntas. Pero de ahí a que la pasen en los colegios y les enseñen a los pibes que la cosa pasó así, no me parece. Bueno gente, hasta acá llegamos. Si quieren agregar una peli más a la lista, déjenla en los comentarios. Hasta siempre.